Muy bien, hablemos de la razón por la cual te cité. Bien, te escucho. Zeynep, en realidad quiero hablar de negocios contigo. ¿En serio? Así es. Lo venía pensando y ahora, después de haberte visto, tomé una decisión. He podido ver cómo has progresado en el negocio textil. Fuiste muy exitosa con tu padre. Me halagas, Mehmet, pero comparado con tu éxito, el nuestro no es nada. Pero ya estoy cansado de tener que traer telas desde Francia. Y mientras haya una empresa como la tuya que se mantenga al día con toda la tecnología, no quiero seguir pagando la Francia. Ahora dime qué piensas. Toda la razón. Ojalá todos pensaran como tú. Es fundamental que nosotros invirtamos en nuestra producción. Yo prefiero invertir aquí. Y creo que podríamos formar una sociedad. Si trabajamos juntos, podemos producir telas mejores que las que traemos de Francia. Y después de satisfacer nuestra demanda, podemos meternos en el mercado global. Es una gran oferta, Mehmet. Y la verdad, no me esperaba esto. Además, poder trabajar con empresas a Doglum sería muy bueno. Gracias. 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 Gracias.